Gracias por continuar en nuestra sintonía. Las fuertes lluvias que se registraron ayer en la costa sur provocaron el desbordamiento de un río del municipio de Cuyotenango que dejó daños en viviendas. El desbordamiento de río Chula dejó como saldo varias viviendas dañadas y unos 25 damnificados que fueron trasladados al gimnasio municipal de Cuyotenango. Esto a consecuencia de fuertes lluvias registradas ayer en la costa sur. Entonces empezamos a sacar las cosas pero ya no fue posible queriendo sacar las cosas. Cuando vio que venía cuerda en la creciente le dije a mis hijos salgámonos de aquí porque si no nos va a llevar y nos salimos tantos. Nos arruinó todas nuestras cositas, los animales, todo se nos llevó el río. Tenemos que salir corriendo, sacando todos los animales y si hubiera seguido esto casi nos lleva porque ya no nos daba tiempo de repente entró el agua. Familias por temor a sufrir lo mismo piensan retirarse de ese sector. Y ahorita ellos están desarmando y para dónde voy a irme ahorita. Eso es lo que le digo a mi esposo. Hoy le dije yo que viniera luego porque yo ya empaqueé un poco de cosas para salir de aquí. Ya en el albergue se pudo observar el trabajo de los empleados municipales. Y venimos a comprobar, es el señor alcalde municipal que sí, ya les dio desayuno. En la noche pues también les atendió porque se quedaron sin cena. El municipio de Cuyotenango es el segundo afectado por los desbordamientos de ríos. El primero fue Río Bravo donde se reportaron 25 familias afectadas. En lo que respecta a Cuyotenango, actualmente en el albergue hay 20 niños y 12 adultos. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Y hoy en el área de Misco, a eso de las 5 de la tarde, también hubo pequeñas inundaciones en la carretera hacia la ruta interamericana. Donde el congestionamiento vehicular predominó en la salida de la ciudad hacia esta área. Los vehículos debían parar y atravesar lentamente por la cantidad de agua que corría en la ruta principal. El ingreso a la capital también presentó dificultad por los excesos de agua en los carriles. La tierra esa que se está... La tierra es la que se está... La tierra es la que se está...